La Sociedad de Pediatría de Colombia, Seccional Santander, realizó la tercera jornada itinerante de pediatría. Las jornadas tienen una planeación con anticipación desde el mes de octubre del año pasado. Vienen varios especialistas invitados de otras ciudades, de Cali, de Pereira. Tenemos gastroenterólogos, neumólogos, endocrinólogos, pediatras, cardiólogos también. Y vamos a estar tratando diferentes temas. Hay lesiones dermatológicas en el recién nacido, reprogramación nutricional en pediatría, marcha o evaluación del niño que cojea, enfermedades inflamatorias, infecciosas recurrentes en el niño. Hay varios temas interesantes, sensibles para el área de la salud. El homenajeado en esta jornada por la salud de los niños fue el reconocido médico pediatra Horacio Alfredo Campillo Lorduis por su trayectoria de más de 50 años. Me siento bastante emocionado, muy complacido, contento, alegre. Son 50 años continuos del ejercicio profesional en la pediatría. Agradecerle profundamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría Seccional Santander por este sencillo pero emotivo homenaje por cumplir tanto tiempo en el ejercicio de la pediatría. Con este tipo de jornada los profesionales de la salud buscan estar a la vanguardia de los avances tecnológicos en el campo de la pediatría.